A punto de cumplir dos años de desplazamiento forzado, se encuentran las más de 1.300 personas albergadas en el Coliseo del Cristal y el municipio de Dawab. Con nostalgia recuerdan cómo la violencia los obligó a abandonar sus predios rurales en el Bajo Calima, San Isidro, Guayabal y Santa Rosa de Guayacán, todo por un absurdo interés de los grupos armados en el control de territorio. A ese que anhelan volver, pero no se les brinda aún las suficientes garantías. Nosotros nos sentimos preocupados porque la verdad llevamos un año y diez meses aproximadamente que estamos fuera del territorio. De todas maneras, estamos nuestros voluntarios, ya tenemos la voluntariedad para el tema de retorno y estamos en espera de eso, pero nos falta que la Fuerza Armada o la Fuerza Pública o la misma Defensoría del Pueblo que nos diga también el tema de seguridad como está. Atrás quedaron sus casas, sus cultivos de pan coger, la ropa en los tendederos, los animales de corral y en un abrir y cerrar de ojos, estas familias tuvieron que abandonar sus proyectos de vida. Recuerdan cómo comenzaron a salir apresuradamente de sus hogares en medio de la desesperanza y el miedo. Nos den el pronto retorno a los territorios porque allá nosotros estamos mirando que nos está muriendo lentamente en nuestro territorio, lo que tiene que ver el agua, lo que estamos mirando también lo que tiene que ver las medicinas tradicionales, los árboles, en este momento los pájaros nos están esperando a nosotros, porque esos son los animalitos que cuando cinco de la mañana nos hacen despertar. Y entonces para nosotros pues en el momento nuestro territorio nos está esperando desde muchas veces, ya llevamos un poco de tiempo acá y le exigimos también, pues yo me voy como mirando al diálogo, al diálogo que está en el momento entre el gobierno y el ENE. Queremos que también que nos respeten a la población civil, que cuando retornemos, que tenga ellos la voluntariedad, como se dice, que nos respeten nuestro uso y costumbre cuando nosotros pongamos que nosotros vayamos a coger nuestra papachina o cuando vayamos a sembrar nuestro colino o cuando vayamos a pesca, que nos respeten, que nos dejen transitar libremente para que nosotros tengamos una salud digna y una vivienda digna también que tenemos que tener. Sus actuales condiciones sanitarias no son las mejores, pero por lo menos siguen con vida, aquella que en su territorio no podían garantizar. Además del Coliseo del Cristal en Buenaventura, otras familias han logrado refugiarse en veredas del municipio de Dagua, donde han sido albergados. De acuerdo con la Procuraduría, entre enero y junio del 2023 han recibido 2.603 declaraciones individuales por desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas.